En este momento miramos elementos de la Policía de Tránsito también que hacen ingreso aquí a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales como parte del apoyo que están recibiendo los Cobras y los Tigres en esta noche cuando siguen las protestas a esta hora. Compañeros, pendientes de nuestras redes sociales, amigos, tendremos más detalles siempre a través de HCA.